FACEBOOK TV FACEBOOK TV FACEBOOK TV FACEBOOK TV FACEBOOK TV FACEBOOK TV Hoy día estamos, gracias a Dios, es viernes ¡Es Marte! ¡Ay! Bueno, alegremos no por ser Marte, por ser un día más Y USTEDEBÉTAR FELIZ porque... Gracias a Dios es viernes ¡Es Marte! ¡Ahora! Bueno, alegremos no por ser Marte, por ser un día más Y UCEDEBÉTAR FELIZ porque, gracias a Dios es viernes Bueno, alegremos no por ser Marte, por ser un día más Y usted debe estar feliz porque, gracias a Dios, es viernes No entiendo nada Facebook TV El ajo, miel, vamos a echarle un chorrito de... Ponele más miel, 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 miel Está muy asalado Facebook TV El que coma más, será el ganador del premio de la penitencia, ¿ok? Kevin Víctor Tenemos un minuto... Kevin Víctor No Tenemos un minuto 60 segundos, ya está el tiempo en pantalla y comenzamos cuando digo... No Facebook TV